Buenas tardes Es muy difícil para mi La verdad Ya no se que darles De snacks Vean, yo checo este Luego te fijas en los ingredientes Este ya no puede mía porque tiene almendras No que sea malo El producto es simplemente Azúcar Este es el tema que hay menos No Todo esto no puede Este se me hace que si esta bueno Si este no esta tan malo Ay Ya empezar Empezar a dejar de comer para poder comprar Todas las decoraciones y los regalos de los niños Hey los zapatos de mía sabes donde están Nunca se donde están los zapatos de mía Vamos a ir a un juego de Michi Porque tiene soccer El día de hoy y vamos a ir toda la familia Mandé al George a comprar sillas nuevas Porque ya teníamos dos sillas Pero nos faltaban, ah no, tres sillas pero nos faltaban dos Entonces Vamos a ir a verla a jugar Hoy no jugo tan temprano Ya tengo todo lo de Halloween Pero al rato les voy a grabar porque ahorita ya hice el muro de las niñas Y es mejor grabarlo de noche Pero por fin, por fin terminé Con el Halloween Decor 20, 24 Ahorita para cuando Antes de que hayan estirido a lo mejor ya lo vieron No lo sé Pero para mí es un gran peso encima El hecho que terminé de otoño Antes del cumpleaños de mía A pesar de que no los grabé Porque les dije que iba a incorporar otoño con Halloween Y terminé con Halloween Antes del cumpleaños Michi Y ahora a concentrarnos en ¡Nabrildad! Bueno, aparte después del cumpleaños de mis hijas, verdad Michi va a tener su fiesta Ay, no se comieron el huevito Michi va a tener su fiesta el... El próximo sábado Pero hoy tenemos partido Mañana tenemos dos juegos De... dos juegos Dos fiestas Una de una amiguita de mía Otra de una amiguita de Michi Y así las cosas Manas de mi corazón Estoy un poco atrasada con los blogs Pero yo he seguido grabando en lo que me acuerdo Y me incorporo Pero ya saben que siempre que tengo Un blog de decoración Como que me atraso Porque estoy enfocada En hacerles contenido que ustedes no saben Y luego ya se los subo Y luego ya Blogs relajado Y ya sé que ustedes me dicen Ay, no importa, preferimos blogs Aunque no estén editados O suben Ay, sí La codiciada, verdad Bueno Tears Tears chiquitas Un cafecito De pumpkin Antes de irnos Ay, sí Como si yo fuera a relajarme Ya no tengo que ir Estamos en la mall Todas las chicas Vamos a buscar inspiración para el birthday de Mami No, de ayer De ayer De alegría Estamos en Target Estamos en Target Pero No, lo que necesitamos de Target Lo vamos a parar al final Para no andarlo cargando en el momento del tiempo Pero Y ahorita ya Josh nos va a ver aquí Porque nos tuvimos que venir en los carros Porque nos tuvimos que venir en los carros Nos tuvimos pantalones ¿Qué? Tienen que comer las niñas Pues sí, las niñas Yo quiero sushi Ok Ok L.A. Girl Mierda Mierda Yo no sé ni qué era el sushi Tienen que comer Uno Porque hoy estuvo O sea, lo necesitamos Baden Chus Buenos días Chiquibabies ¿Cómo están? Ay, cómo me costó despertarme esta mañana Ven Vamos a fuerte Chus Diles hola a todos Vamos a ir A dejarle dinero a Michelle Josh y yo porque Está la Feria del Libro en su escuela Y Me abro ahorita Les tengo dinero Y traiganme dinero Entonces vamos a ir Por un cafecito el Josh y yo Y Nos vamos a ir con Maye Solo a Maye vamos a llevar Solo a Maye, la bebé Y luego Le vamos a llevar a Michelle su dinerito Para que compre el libro Hola Lista, andate Mimi hoy Andate Mimi, enseña Y luego Ay que bonita Marcha Mayencita Bebe Marincor Outside Papá Enseñale Ya está lista papá Papá Cuando veo la minicel Ella está lista Cáre 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 Chicente I lo dije ¡Dálito, papá! Lista Cáre Cáre vamos Mayen, afuera caro feliz caro feliz caro ella es tan feliz sabía que era una buena idea feliz caro Mayen tengo las claves, ¿verdad? vamos a ver bye Buzz bye Buzz bye les voy a recomendar para los chiquitos que les crece el pie cada año, dos veces al año compren estas en vez de las Oaks las de Bear Paw, son de buena calidad y son igualitas, o sea a las chiquitas yo les compro estas les voy a comprar unas a mía porque se acaban encontramos a Michi, de que una colchita ya saben, de que unas pantuflas, y esas cositas que, super girly y quiere que le haga chilequiles mañana, les hay una entonces viene por tomates y creo que necesitan unos chiles voy a ver vamos a hablar relajándonos de noche, andamos acá en Target ahora y la verdad que no más venía porque se me acaban mis pañales y voy a voy a ver si hay como que algo bonito para Michi es que acabamos de ver como que un corralito ay mira, a ver, esa es para colchita para Michi ¿la compraste? sí, sí la compré, pero no es la colcha, colcha de la cama, es colchita y dice, sale o sea, porque Maren ya compró tres de bebé a gusto huerca no, ahorita huevo no ya llegamos, voy a guardar los huevos y a preparar todo para mañana otra vez regalos envolver preparar los chilaquiles para mañana en el nombre serio adiós no, no, no lo tires loca No te digo Como si estuviera muy caliente ¿Quiénes están aprovechando Mi cama? Delicios Ya te bañó papi Imagín Y te puso la pijama y todo ¿Y quién no se ha bañado? La cumpleañera To be 5.20 Oye Ahí está usted yéndome en televisión Maren ya está súper cansada Uy mi bebé ya va a cumplir Diez Mi bebé Mi bebé Me da algo Espera me déjame Mi mamá está quedando Trascándose la pancha Terres Para allí Simplemente Para allí �� ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Estoy listo! ¡Feliz cumpleaños, chica! ¡Te amo mucho! Gracias. ¿Estás listo? Sí. Gracias. ¡Te amo mucho! ¡Te amo que esto es tu cumpleaños, chica! ¡Mira cómo feliz ella es! ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué? She said, this is the best chilaquilas I've ever had in my life. ¡Aww! ¡Love you, cutie! ¿Qué quieres? ¡Esto es lo que quieres hoy! ¡Feliz cumpleaños, chica! si no, si la dejamos los abre todos en 5 minutos oh mi amor, es tan, tan frío puedes vestirlo hoy me da la mía me da la mía o sea, si puedes comerte dos platos pero esta vino carpinter es una grúa para Ale para que se pueda mover no, Ale, de verdad, dos de las Asgardians, su nombre solo es su, la de la papá, como Thor Odinson, Loki Luffyson, Axel Heimdallson, you're welcome, pero son de Michi, Michi's birthday, ya se acabó el de Mayen, ya se acabó el de Mia, hoy es el cumpleaños de Michi, wow, Yomi Adhoma, Yomi Adhoma, Yomi Adhoma, Yomi Adhoma, Amir Working to you ¡Gracias! 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 ¡No estoy 10! ¡No estoy 10! ¡No estoy 10! ¡¿Por qué no fuiste a la escuela? ¡Porque es tu cumpleaños! Si atrevo... Y la queso. ¡Gracias! ¡Gracias! Si es nuestro husband y yo ¡Gracias! ¡Nic Blade! ¡Gracias! ¡A tres días! ¡Cosa poes Tus Agencos! ¡Has pasado bajo fuego! ¡Gracias! ¡This is my dream! You look so, so cute, Michelle. I know. From head to toe. Oh, amigos, hermosa. ¿Estás a poner tu especial bracelet? Let me see your nails, girl. Oh, my nails. Yeah. You help me put this on. Yeah. ¡Qué cosita tan hermosa! Ya está lista. Mi bebé. ¡Ay, qué pechocha! ¡Qué bonita, mi bebé! ¡Ay, guau, Mayen! ¡Qué elegante! ¡Qué ordenadito tienes todo tu mugrero aquí! ¿Verdad? Estamos listos para irnos a la mall. ¿Michi quiere ir a la mall? Claro. Y quiere comer ramen. Entonces, estamos haciendo básicamente lo que Michelle diga. Ese es su día de Yes Day. Lo más que podamos. Y... No sé si ahorita... ¿Dijo que ahorita quiere ir a ver los regalos? ¿O al rato? No, ahorita ya tenemos que irnos a la mall. Exacto. ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Traes a tu papi ahí. Ok, en tu bolsita. Muy bien. ¡Qué bonita, Mayencita! Wanda, ¿qué es eso, Hulk? Estoy mirando en este calendario y he notado que hay un corazón. Sí. Y ahora hay un star, y el star es el 24. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se puede ver eso? ¡Oh, mi Dios! ¡Hulk! 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 ¡Oh, eso lugar muy puño, Hulk! ¡Hulk! 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 Wanda, ¿qué es la Hulk? le puso Play otra vez Una vez LA vez lo provocó i think you have to hide it before they open it wait nice they match your blanket and your new pajamas because remember you had to give up the ones you had the brown ones from last year while you have new ones these are so cute they literally match my blanket and your purse and my purse and your nails and my nose kid mother 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 whoa it's mighty jane boom fire fire i have this mouth and i have this one OMG girl girl you are so cool what stop touch i have this flavor and she let me try some and i love this so much but i forgot to ask for it say thank you Aerie these are these look so comfortable and nice yay look at it i think you're sore it's not št me jean can i get moved help me jean Open your gift What? Oh yeah, Mia Mia, present Mia, ven Wow, qué bonita Oh, it's rainbows Ay, qué bonita, mi amor Está hermosa Una niña hermosa y te amo mucho Y es... Wait, what time is it? Para el festivo Mi amor, dale un gran abrazo a Ale Que te amo mucho What is that? Um... You might want to see this daddy Is it a ticket? No way, it's an offer ticket No way, it's an offer ticket No way, it's an offer ticket It's better Wow Wow Mi amor Eres muy afortunada Ok 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 Stop Ok Ok The butter Aww I love her outfit, Mia The candy The candy Good Good 5.20 Oficialmente tienes 10 años Y es 6 I can't go cry Perdón, ya me chin porque me pinté No puedo dejar de llorar Están loquillas ustedes dos Esperen 20 minutos Oigan, la verdad No he parado de llorar No me lo esperaba O sea, yo estaba como que Ay, un día de cumpleaños Pero pues sí, mi chico es mi primer bebé O sea, madre Tu bolso ¿Traes a Paw Patrol? ¿Tu bolsa? ¿Paw Patrol? Ay, madre, ¿cuánto llevas? De todos sus mujeres A ver, ahora les digo que Todo el mundo me dice Ay, por los dobles dígitos Y yo eso ni lo había pensado O sea, no Yo nomás estaba como que Ay, ni si cumple 10 años, ¿verdad? Pero pues me mató Me mató escuchar una canción Que yo le cantaba Desde que estaba en mi panza Y luego que Cómo estemos Si nadie aprecia Todo lo que Eh Hacemos por ella Todo lo que ella Se ha convertido Ay, ay, ay No puedo llorar Estoy demasiado corrida O sea, no sé No, no puedo dejar de llorar De lo bendecida Y orgullosa que soy Oh, ya Es que no quería yo decirlo Porque me van a decir Señora Pero es real Lo que dicen De que en una visceral De ojos Un día nace El otro día Tiene 10 años Sorry, mom Me can't stop crying Y acordarme Cuando estaba con miedo Es que la tenía En mi pancita Yo, mamá Cuando Y ahorita Vean lo que Hemos hecho Ay, abril Qué asco Con mi voz De llorona De Ugly Kim Kardashian Face Ya saben Que soy una Magdalena Y soy muy chillona Muy emocional Muy sentimental Pero Es Happy tears Happy ugly Kim K Crying face De que Pues sí Le agradezco mucho A Dios Las hijas Que me dio Y Pues siempre Me siento muy honrada De que ellas me escogieron A mí Del amor Y los valores Que les hemos dado Son de más Porque ya Ellas ya lo traen Entonces No se necesita hacer mucho Para esos corazones Que ellos me mandan Bueno, ya Abril, ya está Bebé con su bolsita Ay, qué hermosa, mamá Maden se trajo Todo su playroom En su bolsita Wow, madre Y ellos van a ir Any lunch Carne? Quiere carne? ¿Quieres carne? ¿Fu? Carme, sí ¡Suscríbete! ¡Yup! Chicos Sonríe Me noto. Peque. Y un poco de salsa. Que me parezca. Vean? Y yo también lo comentaba. Y yo también lo meto eso. Y te poniendo. Hebatos en el que yo he visto. ¡Bien! No, ¿es la hija? ¡Buy! ¡Buy Ice Cream! ¡Buy Ice Cream! No, ¡Buy Ice Cream! ¡Buy Carne! ¡Buy Ice Cream! ¡Buy Carne! ¡Hello! Dessert ¡Buy! Ria ¿Quieres Ice Cream? ¡Sí! ¡Ahí viene! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Dear Misie Happy Birthday to you Happy Birthday Make a wish A wish A wish ¡Ahora! ¡Yay! ¡Thank you! ¡Me encanta! ¡Ahora! ¡Escreeeeem! ¡Mia, ice cream! ¡Mia, ice cream! ¡Ahí está! ¡Mia! ¡Mia, ice cream! ¿Qué pasó? ¡Enojado! ¡Hombre, hizo un show porque ella no quería chocolate! ¡Y le pedimos que algo y uno! ¡Mia, gracias! ¡Mia, te gustes! ¡Mia, te gustas! ¡Mia, te gustas! ¡Oh, no! ¡Qué pasa! ¡Mia, mira! ¡Mia, lo que te gustó! ¿Qué pasa? Me encanta. ¡Mía, a dormir! ¡Órale! Voy a guardar el mac and cheese de Michi. ¡Órale! A dormir, Juanqueta. ¡Órale! Ya me voy a despedir de este vlog o de esta sección del vlog de ahorita porque ya vamos a empezar la rutina y dormirlas y todo. Y luego falta la fiesta de Michi el sábado, pero bueno. ¡Love you guys! ¡Gracias por ver el video!